Y fíjese, le pongo otro tema del cual hemos estado, pues, hablando también en este programa. Las mascotas pueden sufrir daños en su salud por la ceniza. Daños como conjuntivitis, es decir, a las mascotas, a los perritos, a los gatos. También se les pueden irritar los ojos o se les pueden llegar a infectar. Y ellos también pueden llegar a tener problemas respiratorios que les generarían secreción nasal. El Instituto de Bienestar Animal recomienda en esta temporada tenerlas bajo techo, evitar que pasen mucho tiempo al aire libre, mantener sus recipientes de alimentos lejos de las corrientes de aire, cepillarlos, fíjese, esto es interesante, para quitarles la ceniza del pelo. Y si su mascota llega a presentar algún problema mayor, pues sí, llévelo al veterinario. Es una recomendación del Instituto de Bienestar Animal, pensando en las pequeñas mascotas.